Salud y bienvenida. Agradecerle su generosidad por concurrir rápidamente cuando tenemos toda la voluntad de informar sobre temas que le interesan a la comunidad en que ustedes inclusive también tienen bastantes interrogantes. Me acompaña el doctor Hugo Achila, secretario de Gobierno, también gerente para el caso de COVID-19, la secretaria de Salud y si en su rueda de prensa ustedes tienen a bien en preguntas si vemos la necesidad de mandarnos de algún otro de los funcionarios de la administración. Tres temas muy concretos. Mirar la realidad de COVID-19 para el caso de Yopal, el tema de las medidas como por ejemplo los operativos que se están dando, así como dimos las herramientas, también nos toca cumplir con el tema de regular el control, mirar que todas las personas cumplan o para este caso los restaurantes que han sido y todos los almacenes y comercios que hemos dado, las herramientas, pues también un control y hemos tomado medidas, ya ellos explicarán. Y un tercer tema indudablemente es la planta de sacrificio. Yo por eso siempre me adelanto a los hechos. Estamos abocados a un cierre que sé que va a ser dirigido y no estoy molesto por eso, sino que es un función que le toca a Corpo Einoquia. Entonces, apreciados periodistas, estamos a puertas de sus preguntas. Con relación a los tres temas. Alcalde Luis Eduardo Castro, ¿cuáles fueron los hallazgos que se realizaron causados en el cambio y que se iban causados por la planta de beneficio al marco? Bueno, se arrancamos por allá y tengo una historia que es bueno, apreciada Claudia. Hay que ver la trazabilidad, me gusta que lo analicemos con trazabilidad para ver, porque es que las noticias dentro del marco del respeto no se pueden ver por separado, esto tiene un origen. Yo arranco por decir que precisamente cuando yo era concejal se construyó esa planta en el gobierno de Rodrigo Chaparro, planta que hasta hoy existe, o sea que supera los 25 años. Segundo, indudablemente planta que hasta que nosotros la asumimos después estuvo en manos de Ceiba. Entonces nosotros encontramos una dificultad. Todo el personal que operaba en la planta dependía de Ceiba, así fuera contratado. Y para nosotros nuestra administración arranca de ceros y asume la responsabilidad. revisamos dentro del empalme con el secretario de desarrollo económico, hubo ciertas diferencias que él se aceleró y no interpretó. ¿Qué nosotros estamos en lo cierto? ¿Qué era lo cierto? Pues encontramos una planta con un personal muy esquivo, un personal, por decir, molesto, amenazando que iban a demandar, pero que no debía estar a cargo de la administración, sino ya en proceso de liquidación a través de Ceiba. En ese orden de ideas, nos tocó parar un mes concertado con todos los que ustedes conocen en la noticia, usted, Claudio, hizo presencia, y prometimos que el primero de febrero abriamos la planta. Y hasta el día de hoy, con un pequeño percance de hace dos o tres días, cumplimos. Y le entregamos servicio a quién? Yopal, Tauramena, Mani y Aguazul. Tauramena, quien ha sido nuestro aliado y quien nos ha prestado servicios a los yopaleños, entró en remodelación la planta. Con un acuerdo que nosotros le prestamos los servicios, precisamente ellos dijeron que dos meses están pronto por iniciar actividades, y nosotros entramos en un proceso de adecuación de la planta. Hoy, y con justas razones, esto no es nuevo. La comunidad de Morichal ha presentado diferentes requerimientos 20 años atrás, o 10 o 15 años atrás, precisamente por manejo de advertimientos, no manejado todo el proceso como es debido. Nosotros somos conscientes de eso. Hoy, tengo la información que hace presencia un medio y bienvenido, yo no tengo ningún inconveniente, pero es a donde aquí se tiene que ver la objetividad. Pero yo respeto eso, no soy quien lo vaya a cuestionar. Pero sí me gustaría que reflexionáramos. Hay muchas cosas buenas que se pueden dar a conocer en el contexto nacional, buenas en Yopal, y no por las malas. Por las malas cosas, ¿no? Y son problemas acumulados. Yo hoy quiero anunciar que hace dos, tres días también me hacían un supuesto plantón, liderado por un personaje que precisamente quiero probar con documento en mano de los incidentes que nos ha tocado soportar. ¿Por qué? Para nadie es un secreto que allí se vean presentando una cantidad de procesos poco lícitos en una administración pública. Primero, no siempre el ganado que entraba a la planta se registraba. Dos, dicho por ellos mismos, de los beneficiarios algunos, y este documento prueba que sí era cierto. Que cumplían hurto de ganado y lo sacrificaban en la planta. Que había tráfico de influencias. Y unas situaciones muy complejas. Nosotros le colocamos cortapisa a eso. Colocamos un punto para facilitar el pago. Y hoy ya están los registros. Superan, ha habido hasta 150 de huellos. Cosa que antes no se registraba. La administración anterior hizo un esfuerzo humano. Cantó el problema. Pero el tiempo de él fue muy corto para el caso. Sin embargo, el secretario en su momento se molestó. Porque dijimos verdades como estas. Desde el administrador de la planta y los que pasaron. Y los funcionarios se prestaron a muchas cosas. Hoy tengo un informe, a 14 de julio del 2020, de algunas irregularidades que se presentan en la planta. Todavía, a pesar de que nuestra administración ha sido contundente y rigurosa. Tengo la trazabilidad como de 5 casos. O 6. Y eso tiene incómodo a varios. El plantón tenía otro fondo. El señor del plantón dijo que el administrador era muy agresivo. Que los trataba mal. Solo que tiene directriz al administrador le ha tocado despedir gente. Porque han hecho cosas que no se deben de hacer. Aquí voy a leer unos 3 casos. El día 12 de abril ingresó un semovidente proveniente de Agua Azul. De propiedad del señor John Roa. El cual ingresa a sacrificio de urgencia. Después de autorizado el sacrificio de ese animal. Mueren los corrales. Y por tal motivo se decomisa el animal. O sea que no venía en las mejores condiciones. Pues obviamente. Y aquí viene la correlación. La primera vez que yo me dirigí a la planta. Estaba organizado y me llegó un mensaje. El doctor no vaya porque lo van a hinchar. Mataba y comían el muerto. O sea que aparte me paré duro en la raya. Queríamos compromisos. Paramos la situación. No. Pero eso es costumbre. Agredir a los funcionarios. Suceso por el cual el señor John Roa. Genera inconformidad. Molestia. Con la administración de la PBA. Con groserías. Amenazas. En los corrales. Donde se administra el manejo del ganado en la PBA. El día 2 de junio. Ingresan 12 movientes hembras. Del señor Juan Carlos Jiménez. Presentando un bono de venta. Documento anexado a la guía sanitaria de movilización de los animales. Falso. Razón por el cual son retenidos. Y se ponen a disposición de la policía nacional. Debe tener el reporte y demás. O sea que el señor realiza los procedimientos alitados. Para legalizar a los animales. Anteriormente eso no se daba. Pasaba. ¿Eso qué se demuestra? Que tocaba poner la casa en orden. Y eso incomoda mucho. El día 18 de junio. Viene proveniente de Maní. Una semoviente hembra. Del señor Manuel Antonio Soto. Bono de venta falsificado. Por tal motivo se pone a disposición de la policía. Inspección primera de Yopal. Situación por la cual causó molestias del usuario. ¿Por qué expresaba que hasta ahora en la PBA se realizaba tanto control? Cuanto antes el ganado robado ingresaba y lo sacrificaba. Tenemos otro caso. El día 18 de julio. Entran 15 hembras provenientes del municipio de Patria y Poro. De propiedad del señor Henry Cruz. Código 11. Donde el señor por falta de hierros. La policía le solicita dar legalidad a unos hierros faltantes en los animales. Una exfuncionaria del ICA del municipio de Patria y Poro. Falsifica el documento solicitado. Bono de venta. Con soporte, con sellos y formatos. Como si fuera expedido legalmente por el ICA. Funcionaria. Que queda a disposición de la policía y la fiscalía. Y el personaje en mención es una persona que ha demandado siempre el servicio de la planta. Y ha estado muy cerca a la administración de la planta. Esto es un resumen de los casos que a pesar de que tenemos un control en la planta. Por lo tanto, todos estos señores están molestos. Les incomoda el oro. Que hemos planteado desde... Nos apareció COVID-19, pero no es excusa. La Secretaría de Desarrollo Económico. Estamos adelantando un proceso. Para optimizar la planta. Y pasará como tauramena. Ellos hoy están en receso. Esperamos que pongan a funcionar la planta. Y de una vez. Lo enuncio. Para que no se incomode. Por unos dos, tres meses. Mientras nosotros adecuamos la nuestra. Estamos en todo el proceso. Pues obviamente nos toca demandar los servicios. Del municipio de tauramena. Como ellos lo están demandando hasta el día de hoy. De la ciudad de Lleparo. Eso no le va a gustar a muchos. Pero esas son las consecuencias. Y aquí vuelvo y repito. Con ese muerto no cargo yo. Eso venían y son muy responsables. Muchas personas. Yo no culparía ni siquiera a las administraciones. A las personas que han demandado el servicio a la planta. Porque nunca se detuvieron. A evaluar. ¿Qué pasaría si no se le hace mantenimiento a la planta? Y no se hizo un adecuado colchón de recursos. Si no todo el mundo era acabar con los recursos. Como están las pruebas. Valiéndose de situaciones no muy santas. En ese orden de ideas. Quiero anunciar. Que estoy preparado como alcalde de la ciudad. Con mi equipo. Y que Corco y Nokia debe proceder. En lo que tiene que proceder. Nosotros presentamos ya un plan de contingencia. Que lo tenemos a puesta a discutirlo con ellos. Donde la meta es. Reestructurar. Recuperar. Y poner en funcionamiento. Estaban molestos aquí con el plantón. Yo no vine. Había sacado permiso personal por la mañana. Para descansar toda la semana. Había sido muy duro el trabajo. Y mejor que no vine. Porque algunas personas. Movidas no sé con qué interés. Vienen y le dicen a los medios otra cosa. Pero no dicen la verdad. ¿Cuál verdad? Precisamente ese tema de los partimientos. Para el caso de los subproductos. Los señores contratistas de los subproductos. Que a quien tienen que rendirle cuentas. Es a Seiba en proceso de liquidación. Y nosotros hacemos regulación. Pero ahí hay términos. Es que Seiba lo liquide. Y ahí sí entramos nosotros. A llamar un nuevo proceso. De contratación de los subproductos. Y segundo. Algunos están pidiendo lo imposible. Todo no se puede hacer de la noche a la mañana. Y en eso sí soy contundente. Con la ley y con las demás entes de control. Yo hago. Yo asumo. Hago las tareas. Pero no se me puede obligar al imposible. Porque yo mago no soy. Ahí tenemos una trazabilidad que hemos hecho lo pertinente. Y yo. Corporino que debe hacer lo suyo. Y nosotros ya empezamos un proceso. Prueba de eso es que. La buena generosidad voluntaria del gobernador. Desde hace dos meses me dijo que me apoyaba con los recursos. Hay que presentar un proyecto. Ya estamos estructurando. Ya está casi cocinado. Sea por la colaboración de la gobernación. O nosotros recurrimos a un crédito. Pero la idea es poner a funcionar la planta. He dicho. Alcalde como el tiempo es indeterminado para la culminación de ese proceso con CEIBA. ¿Qué se va a hacer con la empresa contratista de los subproductos? Para que no siga afectando a la planta. Y en ese tema por ejemplo. Corporino que dice que. Si hubo trazos. Si hubo vertimientos. Pero es más por el lado de los subproductos. Y de la empresa contratista. Que de la misma planta de la industria. Bueno. Oscar. Usted lo tiene claro. Pero. Le echo seguimiento. Porque es una obligación. A la gente liquidador. Y puedo dar fe. De que es un excelente funcionario. Y me está diciendo. Que entre agosto y septiembre. Está liquidado totalmente CEIBA. O sea que estamos hablando. Dos meses. Y para el tema de su producto. Yo pienso que ya tiene una respuesta. En un mes. Porque. Se puede acabar el contrato. Unilateralmente. Por el incumplimiento. Y aquí está incumpliendo. La empresa. Sé que lo va a hacer. Y eso nos facilitaría. El terreno. O el camino. Entonces. Resumiendo. La decisión. Es cerrar la planta. Antes de conocer. Alguna decisión. De corpodinoquia. Y que tiempo estimado. De reapertura. Tendría la universidad. Pues que nos quedan. Los dos caminos. Pero yo voy a ser. Prudente. Y respetuoso. A que corpodinoquia. Proceda. Porque eso no es un secreto. Ellos deben proceder. Hacemos una mesa de trabajo. Porque también quiero. Lo siguiente. Martín. Y a todos. Los que hoy están en corpodinoquia. Han entendido una cosa sin. Sin necesidad de choque. Yo lo dije. Cuando se instaló el consejo directivo. Y presentaron la plan de acción. Muy seguramente muchos de ustedes. Los que me están viendo. Comparten el tema. Pero hoy a los actores directivos de corpodinoquia. Les quiero decir. Muchas gracias. Porque han sido conscientes. De los pocos que yo he visto conscientes. Corpodinoquia no debe estar solo para sancionar. Corpodinoquia también debe estar para hacer inversiones de esta naturaleza. Y el actual equipo de corpodinoquia. Mostra voluntad de apoyar. Porque recuerda que hay una. Un recaudo. De unos recursos. Precisamente. Para proteger el medio ambiente. Y evitar contaminación. Entonces también ya. Trabajaríamos en una. Nosotros presentamos. Además de las necesidades. Hacemos un acuerdo. Sin limitar. Que ellos no procedan. Por el conducto regular. Porque es un tema de 25 años. ¿Cuánto tiempo usted va a reaccionar? Pues nosotros. Si trabajamos a 24 horas. A vapor. Yo pienso que. Exagerados en 25 a 10 días. Porque obviamente. Yo soy consciente de una cosa. Por una vez. Vemos la apertura. Que nos vamos a seguir. A restaurantes. Más con la situación difícil. Y por el otro. Estaríamos en una situación. Más compleja. La oramena. Tiene ese rato. Por operación. Que debe ser nuestra válvula de escape. Yo pienso que correr. Dentro del término. Máximo. Máximo días. Pero en todo el mundo. Se tiene que comprometer. Nos tenemos que comprometer. Y todos ayudar. Desde los que andan en servicio. Exigir menos. Y dar más. Yo primero me quiero referir a lo siguiente. Si se le parece. Para llegar. Apreciados ciudadanos. Y medios de información. Sean testigos de lo siguiente. Un grupo. Un grupo de comerciantes. Siempre ha existido la buena voluntad. Con el acompañamiento de muchos de ustedes. En dar. Apertura y herramientas. Para que el comercio se active. Pero eso no es óbice. Para que la administración. No cumpla con su tarea. Porque nosotros también tenemos que darle cuentas. A quienes. Fiscalía. Procuraduría. Todos los entes de control. Lo más reciente. Yo miraba en redes. Es palo porque bocas. Y palo porque no bocas. Dimos apertura a los restaurantes. Va mi secretaria de salud. Nuestra secretaria de salud. Nuestro secretario de gobierno. INDEP. Todos los funcionarios. Haciendo un esfuerzo. Exponiéndose también. Pero el deber es regular. Y controlar. Si están cumpliendo con los protocolos. No es secreto de estado. Hay agresividad. Y en redes. Pues yo iba a sacar el listado de dos o tres que vi. Se expresan de una manera. Si no son perfiles falsos o mal. Si son personas de carne y hueso. Pues uno no los entiende. Aquí hay que preservar la vida de todos. Y el hecho que se dé una apertura en el establecimiento. Debe cumplir unos requisitos. Entonces apreciados comerciales. Restaurantes. En esta. He hecho esfuerzo. Y mi equipo también. La mano tendida. Pero en esta. Me llama la responsabilidad. De ejercer el control. Entonces. Disculpenme el atrevimiento. No me arriesgó la madre. Porque eso me resbala. Pero si deja mucho que decir. De personas. Que vienen acá y se sientan a la mesa. O vienen sus voceros o representantes. Y después me agreden a los funcionarios. Y hay cosa que si me molesta a mí. Es que me agredan a los funcionarios. Los monitoreos salen a hacerlos a qué hora, doctora Chico. Seis de la tarde. Seis de la tarde, por favor. Les dan doce a una de la mañana. Esto es de humanidad. Esto es de solidaridad. Esto es de sentido de pertenencia. Es de civil. Claro. Tienen derecho a exigirnos. Y nosotros respondemos. No es fácil el proceso. El caso de Yopal y su gabinete. La administración. Vamos dos pasos por delante. Vamos al ministerio del interior. Salen los decretos. Presentamos los procesos pilotos. Concertamos con todas las autoridades. Con todas las instituciones. Les contamos a los medios. Los medios nos ayudan a difundir. No es fácil esto. Para que una persona o dos o tres. Desmotiven la administración. Pongan en riesgo la vida de los ciudadanos. Y el colmo de la tapa. Agredan a los funcionarios. Yo lo dije el día que saqué el decreto. De los restaurantes en una rueda de prensa. Quien se comporte. Bienvenido sea. Pero quien no se comporte. Le cerramos. Y eso no cambia. Pero lo que sí me acepto. Es la agresión a mis funcionarios. Y el madrazo que nos dan. Estamos en un proyecto de ciudad. Y agradezcan. Que por no abusar de los medios. No saco con nombre propio. Y el texto que dicen cada una de estas personas. Que me queda la duda. ¿Se les afectó un establecimiento? O opinan por opinar. Pero lo que sí no queda duda. Y ya poco a poco no han venido entendiendo. Es que nosotros en redes. Lo dijo por allá un señor. Libardo Garano. Es que tiene un séquito. Un equipo. Claro. Tenemos un equipo. Precisamente para construir ciudad. Todo el mundo tiene que opinar. Y debe opinar. Y hacer disidencia. No estar de acuerdo. Pero hagámoslo con altura. Con objetividad. Y con respeto. Pero lo que no se compadece es. Hacemos todo un esfuerzo. Para dar. Tres pasos adelante. Y activar el comercio. Y por dos o tres personas. Que no se someten a las reglas. Y antes maltratan a los funcionarios. Ahí no voy yo. Y no comparto eso. Y no cambio de ejército. Me sigo dando la pelea con mi equipo. Pero a la próxima voy yo. Para que me arreguen la madre a mí. Y no a mi secretario de salud. Ni a mi secretario de gobierno. Ni a la señora del INDEP. Entonces con relación al decreto. No va a cambiar. Seguimos con los tres dígitos. Nosotros somos. Mire para el caso de Yopal. Es bueno aclarar lo siguiente. Que lo conozcan todos. Tenemos 71 casos. Recuperados 43. Activo en 27. De los 27, 26 están en casa. Falleció uno. Y hospitalizado uno. O sea que. Por eso nos califican. Y estamos todavía. Bajos. Y con unos buenos resultados. Pero ese no es óbvice. Para que no mantengamos. Rigurosidad. Autoridad. La competencia. En que nos debemos de compartar. Con los protocolos mínimos. Ahí si no. Evadimos nuestra responsabilidad. Y haciendo un comparativo. A nivel nacional. Sobre 100 mil. Nosotros estamos en el 43%. Pero ese comparativo. Por ejemplo. Con Barranquilla. Es de 1.501. 1.511 sobre 100 mil. Contuno. 86 casos sobre 100 mil. Luitama. 62 casos sobre 100 mil. O sea que seguimos teniendo. Y la meta es. Mantenernos y ojalá bajar. Por eso aquellos establecimientos. Que se les dio la apertura. Vuelvo e insisto. Mantengan los protocolos. Y no se molesten. Si no los cumplen. Y les cerramos. Porque aquí prima. El beneficio colectivo. Sobre el interés particular. Precisamente. Hablando de. Las estadísticas. De COVID-19. Se ha conocido. Nuestra oficial. Si usted está en cuarentena. La comisaría. Segunda. La comisaría. Cuarta. Precisamente. Por un caso. Que se presentó. Al interno. Es justicia. Pues tenemos. El establecimiento. Villaner. Un caso. Pero dijo alguien. Yo he sido afortunado. Ese caso es. Y mi solidaridad. Para la persona. Y para su familia. Y ruego al Todopoderoso. Que se recupere. Pero esa persona. Si apareció con el caso. Positivo. Hay que reconocerle. Que le estaba sirviendo. A la ciudadanía. En unas condiciones. De atender a mucha gente. Y eso es lo que a veces no medimos. No lo digo por ustedes los medios. Pero también en eso. Pues nosotros actuamos con responsabilidad. Que lo medianamente. Que hacemos. Jefe inmediato. ¿Qué es lo que se sumó? Doctor Ogun. Buenas tardes para todos. Desde el día 2. Esta preparación. A lo mejor positivo. Para el COVID-19. Se encuentra ahí. Ya viento. Y una vez llegado a los resultados. Se ayudó. El resto del grupo de trabajo. El cual es. Y la gente. Yo sé que aquí compro. Rompo la discrecionalidad. Pero como ustedes. Corren con la noticia. Y eso está bien. Pues donde vota. Positivo o negativo. Estoy feliz. pero para este caso sí, para el caso de los procesos de la administración me gusta que todos voten positivos, no me votan sino 12, pero para este caso salieron todos negativos, doy gracias a Dios por eso esa es una buena noticia para los yopaleños y para no crear el pánico ni la alarma de esos buenos resultados estoy contento porque ahí sí votaron todos negativos ¿Se conoció quién era funcionario incluso cuando le dio síntomas de pipas ¿había llevado con anterioridad también para poder proteger al resto del equipo de trabajo? En una cosa sí puedo responder y es así, puede que se nos pase ya por el funcionario o por la persona si tiene fiebre no puede ingresar a laborar pero bajo el criterio de la persona, si se siente con malestar o con gripa o con fiebre, no debe presentarse al trabajo entonces me parece que la cosa no fue así es una persona que era asintomático y la situación se presentó, pero yo sé que va a salir bien libre Alcalde, está claro el tema de los protocolos frente a los restaurantes pero me ha salto una duda ¿Cómo manejar el tema de los vendedores ambulantes? Actualmente hoy pasamos por la carrera 19 y habían camiones de Mazorca y la cantidad de personas impresionantes ¿Cómo actuar con frente la Secretaría de Salud con la Secretaría de Aguero en ese tema? Sin evadirle su pregunta yo voy a ir a otro escenario muy relativamente para nadie es un secreto la situación cuando asumimos la administración que prestaba todo el centro de la ciudad y yo miraba un medio y yo sé con qué intención lo hizo un periodista bueno dice llamarse periodista pero para ser periodista toca tener un título y demás pero yo en eso no voy a estigmatizar la labor como ellos si lo hacen conmigo y descubrió que el agua moja generando un pánico y una alarma yo sé que el problema existe que eso incluye inclusive lo que su merced dice pero nosotros dimos los pasos pertinentes yo no he cambiado de posición frente a la comunidad venezolana he hecho lo humanamente posible hemos sacado por aquí tengo el dato 1064 venezolanos segundo hemos hecho el control pertinente tercero somos las ciudades o el municipio que masa maneja y domina el tema pero me gustaría apreciarle a esta persona que sacó la noticia y si fue a terreno tomó fotos un solo programa que él me pruebe para sensibilizar a la misma gente que es un medio de información concientizarlos la culpa no es de Luis Abad la culpa es de la mayoría de los mismos ciudadanos unos por generosidad otros por humanidad que pasó con una campaña de parte de él en no dar monedas no dar prebenda y no arrendarle a los venezolanos y muchas cosas más pero a él se le olvida que es que hay un conducto regular en tema de derechos humanos yo afortunadamente he contado con el respaldo de la personería la defensoría del pueblo y aquí le quiero decir a este periodista que maneja un espacio de información no me ataca a mí ataca a todas las instituciones porque en eso está migración policía los organismos de socorro personería defensoría gobierno y demás es verdad está complicado en el centro y un personaje que representa a los comerciantes se había perdido y ahora vuelve a aparecer a opinar pero a mí sí me gustaría preguntarle qué hizo para el caso cuál ha sido su aporte digo mi abuelo yo los cría ellos se juntan ahí se aparecieron haciendo el show ahora yo no los he visto a ninguno de los dos cuando mi equipo junto con la Cruz Roja la defensoría del pueblo la personería está trabajando ese tema de inmigración yo obviamente cuando recuperamos nunca dijo nada cuando recuperamos lo que es la inspección policía de policía inspección primera de policía hoy cuando se viene inmueble y la mano de venezolanos yo le bajo la cabeza aprecio a los periodistas a ustedes cuando nos han hecho acompañamiento cuando han hecho una crítica yo he escuchado yo a Martín nunca lo olvidaré por ejemplo Martín que usted hizo una crítica en el buen sentido de la palabra por el tema de la especulación de los precios ahí mismo actuamos cuando inició COVID-19 iniciamos procesos pero a estas alturas vienen a apreciar dos personajes uno el que representa supuestamente los comerciales y el otro cuestionándonos o cuestionándome a mí cuando esto es de instituciones y no nos ha tocado fácil y le quiero decir a él en esto si no es abogado no es lo que informamos qué pasa con el derecho al trabajo que es un derecho fundamental y ahí hay unas mujeres que desempeñan un trabajo que ustedes saben cuál es no nos ha tocado fácil y si se nos van por ahí ¿qué sucede? aprecio los precios ustedes saben y para nadie usted es decreto en yo pago yo no puedo solucionar ni mi equipo en seis meses ni las instituciones un problema que viene creciendo hace más de ocho años pero que en un gobierno de cuatro años donde pasaron nueve alcalde se acrecentó que es el problema de distribución de alucinógenos que se convirtió en un caso cultivo donde hay prostitución droga, adhesión distribución hurto y demás eso es un solo paquete estamos haciendo lo humanamente posible íbamos muy bien pero hoy tenemos tres frentes COVID-19 nos ha quitado y nos ha demandado mucho tiempo porque la misma ciudadanía no coopera no todos pero todavía hay un margen que no coopera en la ayuda dos lo normal de las funciones y aquí es donde quiero llamar la atención por allá un colega mío claro que yo soy abogado y soy docente y si no aprecio pregúnteme por ahí cuántos PQR han llegado en esta administración yo creo que superamos los mil pues los contestamos claro un derecho de petición pero es que 52 derechos de petición por un servidor público que la mayoría era pidiendo el informe del espalme y entonces ese personaje lo entrevistaron también en un espacio donde salió a decir que yo era un inepto que se me ha caído el título de abogado yo no cuestiono yo sé que están en toda la libertad de elaborar derechos de petición yo cuestioné fue la intención el espíritu con que pedían los 52 derechos de petición y segundo es detener todo el equipo que el equipo debe estar dando respuestas en esos temas de seguridad de inseguridad para la ciudad Martín Iba alcalde independiente de la perspectiva periodística independiente del afán de crítica que tenga algún sector de compra suya hay un hecho muy concreto que son fenómenos y expresiones de inseguridad en el centro de la ciudad de España expresiones prácticamente de ejercicio de trabajo sexual a la luz del día a pesar de los esfuerzos que ustedes están haciendo frente al tema del fenómeno de inmigración tenisolar frente a ese tema concreto desde la Secretaría del Gobierno de la Policía que se le está ofreciendo como respuesta inmediata a esa comunidad de comerciantes y de residentes de la ciudad que realmente está preocupada no por la forma como se diga una noticia por parte de los medios o por la crítica hacia la alcaldía sino porque viven a diario un fenómeno de inseguridad creciente comerciantes tenderos y residentes del sector totalmente de acuerdo Martín en ese sentido de la pregunta el doctor ahorita va a hacer un resumen pero quiero traer la colación el coronel Juan Carlos me colaboran ahí con el FAB del equipo por favor el coronel Juan Carlos hizo una actividad que yo no pude ir pero la cubrieron cuantos medios en la 21 en Caño Seco más exactamente perdón para contrarrestar el tema es que no se puede despidiar uno un segundo porque automáticamente pero aquí hay un inconveniente más serio nosotros hicimos esfuerzos y se calmó pero anteriormente la migración de los venezolanos era norte sur ahora es sur norte pero en ese en ese ir y venir no dejaron sacar más por frontera ni pasar pues ellos se sentaron y se pusieron como y empezaron ese servicio trabajo para muchos de las instituciones pero si hemos hecho yo quiero doctor Hugo que en estos días estamos trabajando al tema no hemos descuidado y yo lo dije en otro medio de información cuando yo vengo a laborar en el en el articulador entrando de Yopal pues me preocupa que hay unos días que uno encuentra 100, 200 ingresando ahí haciendo el reposo no crea que no me preocupo pero no puedo entrar con la policía a agredirlos porque sí porque demuestran primero están en la margen de la selva y ellos demuestran que van de paso pero no deja de que se escabulle y entra a la ciudad y los mismos ciudadanos les arriendan y les dan facilidades ese es un inconveniente que pueda ser más bien perdónen empezando por el que les arrienda el establecimiento para ejercer la prostitución ahí ahorita la doctora Ingrid ha hecho lo pertinente por salud pública iniciando COVID habíamos cerrado ya dos hoteles para el caso y hoy sé que estamos por la misma línea pero hoy yo hice que tenemos tres frentes la seguridad de la ciudad normal el tema de COVID-19 y el tema que se nos presenta con migración para estos casos bien críticos pero lo que no quiero insistir en el tema pero si quiero dejar constancia hay personas que salen al paso cuando no les piden que colaboren no colaboren yo fui y quiero dejar constancia de eso para que Martín y los demás no digan oiga pero este quiere pelear por pelear no a mi gusta con argumentos cuando yo tomé la medida del espacio público adivinen cual fue la posición ahí está grabada del defensor de los comerciantes nos pedía medio metro que yo recuerdo y que no le aceptamos el diálogo y segundo ahí había vendeores Martín que nos tocó sacar los de la 19 y la 20 yo hice queja del mismo sistema entonces doctor Hugo completemos la respuesta Martín a todos los medios que estamos haciendo hoy sobre el tema en terreno realmente bueno quiero decirles que parte del poder del medio que lo va a evitar hay que resaltar a diferencia de nosotros como decía el señor alcalde antes de incumplir a que venían de Venezuela a que volvimos a una herida y les llegaran en el camino acá para los que están de regreso como solamente están recibiendo un buen enviado y señales en la montera personal a máximo de 500 personas de los cuales hay que resaltar que vienen de todo el país para este corredor donde ellos se comunican y tienen puertas abiertas de nuestros ciudadanos donde ellos se comunican y tienen puertas abiertas para vivienda comida y de los cuales somos solidarios porque ellos vuelven y regresan aquí a nuestra ciudad ese es un pacto muy importante ya saben donde llegar cómo funcionar cómo proceder y esas personas cuando ya por el 6 están ya sabiendo si tienen problemas porque ya no tienen ahí se nos llaman a que les resolvamos los problemas un primer factor importante que va a resaltar decirles que durante el año hemos realizado el día de hoy 42 operativos en el sector del centro un año seco 19 y barrio san martín hemos realizado 1.064 salidas voluntarias de los ciudadanos venezolanos teniendo en cuenta que eran más de 15.000 en la ciudad de Yopal 15.700 de los cuales 1.200 estaban en calle 49 campañas de prevención esto hay que sumarle que hemos indicado hasta el momento 40 lotes de engorde en la ciudad de Yopal de los cuales ya está en el año 29 uno está en sanción y debería estar en procedimiento para ver si van a proceder o si no procedemos su manifestación en el hospital y es de resaltar todo esto lo hemos realizado solamente con 22 personas que es la que se la pidió contra la Secretaría del Gobierno y que estamos en calle prácticamente se puede decir 24 horas ya humanamente señor alcalde estamos dando todo pero hemos avanzado no es fácil inicialmente tenemos la problemática de allá para acá ahora la tenemos de aquí para allá y estamos abriendo las puertas nosotros mismos a que regresen y que se mencionen en esta problemática alcalde yo quiero preguntarle a la doctora lo siguiente es que han perdido pronunciamientos del orden nacional de los intensivistas de especialistas en el tema del confinamiento de ajustar un poco más y hacerlo más rígido porque se vienen dos meses bastante críticos para el país en ese sentido Casanare o Yopal se han analizado ajustar eso es decir utilizarlo de pronto sin afectar tanto la actividad comercial pero si bajar de pronto un dígito en la del pico y cédula y teniendo en cuenta adicionalmente que no se está cumpliendo la probabilidad del pico y cédula muchos están saliendo a las calles en las calles se ve todo mundo y solo en los bancos solo en algunos en los establecimientos se está aplicando el pico y cédula pero vamos a hacer trato si no se está aplicando termine que ser una autorresponsabilidad pero no se está cumpliendo ¿se ha analizado esa situación? la administración municipal siempre se reunía entre tomar cualquier decisión es más nosotros siempre hemos sido un pico y cédula nuestra primera propuesta estaba el pico y cédula de los dígitos cambiamos al ministerio del interior y por recomendación de ellos se amplió a tres dígitos también nos hacía la recomendación del fin de semana no practicar el pico y cédula y nosotros nos mantuvimos todavía en el modo de enfrento que va a firmar también el pico mi señor alcalde el día de hoy permanece donde vamos con los pendientes está claro que primero la salud de los locales antes que en otro cualquier sector pero también está la salud en casa hay una propuesta muy interesante que tiene en este momento el ministerio del instituto que es yo decir no acabas de mencionar yo puedo tener pico y cédula yo puedo tener la opción de salir pero solamente cada uno de nosotros somos responsables de lo que nos pase como dice también el artículo de la constitución en 42 y yo respondo por mi bienestar y por mi salud y la de mis clientes que vivimos entonces nosotros en ningún momento tenemos que hacer un cierre o como lo estamos haciendo en los operativos cerrar un establecimiento que no cumple por el bien de la comunidad o al menos secretaria a partir de la prácticamente confirmación del hecho del contagio de una funcionalidad tan expuesta a la dirección al público ¿se va a hacer algún tipo de ajuste a los protocolos de las dependencias de la gobernación de la alcaldía o de sus entidades descentralizadas precisamente para reducir ese nivel de riesgo de sus funcionarios o cómo van a actuar ahí en ese tema de lo que ya es prácticamente un hecho confirmado? con este caso estuvimos positivos señora alcaldesa pacientes que presentó síntomas el día 2 de julio le informa al jefe inmediato el cual se comunica con la secretaría de salud y se hace toda la carenización de la paciente ella presentó fiebre presentó dinofagia sintomatología respiratoria al presentar la sintomatología se le va a dar desayunamiento y no tuvo contacto con mayor o más población la administración municipal encabezada de la secretaria general y talento humano se ha mantenido en dar cumplimiento a la dirección de la función pública donde el 20% de los funcionarios estamos atendiendo no todos los funcionarios ingresan a la alcaldía hay un aforo por cada una de las secretarías hay una revisión a cada una de las entradas se les toma la temperatura hay un registro hay un lavado de manos los protocolos de bioseguridad de la administración principal continúan que es importante recordar con COVID-19 con COVID-19 yo estoy expuesta en cualquier momento no solamente cuando yo realizo mis trabajos o actividades laborales también cuando hago mercado también cuando recibo a mi hijo o también cuando llevo y recibo a mi esposo cuando llegara a casa cualquier momento yo me puedo contagiar mi COVID-19 Alcalde la revisión del fallo o de la revocatoria de la orden que inicialmente se había dado de arresto y de multa en el caso de la invasión de mi gran esperanza digamos que se abstiene de confirmar esas decisiones pero esto en historia la decisión del impulsado en pedirle a la Secretaría que acometa lo más pronto posible la solución a esa problemática que va a ser la alcaldía en dos más efectos gracias gracias Martín y a todos los medios y ciudadanos que buena pregunta yo les confieso aquí entre todos y en confianza y a la vida pública yo era consciente y estaba preparado para cumplir el tema de la red pero uno representando la administración y todo mi equipo pues uno tiene que luchar hasta la última hora dentro de la línea del derecho respetando los fallos tanto el primero en primera instancia que salió yo no tengo nada lo respeto y lo iba a acatar pero dimos justificación y presentamos gracias a mi equipo jurídico donde precisamente se anula prácticamente la medida pero aclarando que bajo una acción popular nosotros presentamos un cronograma de 36 meses y pues puedo mostrar cuatro pasos importantes el primero antes había un híbrido una cosa no muy clara y quedó la facultad de planeación esto tiene una razón y una lógica de ser el instinto y duri había colapsado hacía más de un año no estaba siendo funcional no era rentable era un problema una carga para el municipio yo planteé en mi campaña que se iba a reestructurar situación que el alcalde de Saliente alcanzó a presentar la iniciativa del consejo y vieron la facultad yo encontré a la facultad afortunadamente fue concertado el tema y nace el INDEC entonces es un parto fundamental y vuelve la política de vivienda ¿quién? ¿a LINDEL o anteriormente y duri? segundo tenía un paquete de un proceso agilizado y trabajado por el alcalde anterior que le hago mi reconocimiento destinando un terreno como muchos la conocen y tercero hizo una gestión con el gobernador Saliente hicieron un equipo con la asesoría de Compa Canara situación que la mantenemos y hace una semana recibí en una mesa de trabajo la voluntad del actual gobierno departamental en continuar este proceso lo que queda inhumano es darle respuesta a lo que no han dado en ocho o en diez años en seis meses pero es una responsabilidad pero también y yo una vez aprovecho para dirigirme a uno de los líderes que siempre se ha hecho llamar el líder y eso es lo que uno ve que es que la administración no lo escucha que es que la administración de escucharlo no es el problema yo a él mismo le preguntaría si respetándole su liderazgo porque en seis años ocho años no ha pasado nada en que ha fallado también él yo no soy quien para juzgar pero le ha faltado objetividad propuestas concretas han cambiado de tercio porque lo que sí puedo definir hoy allá hay mucha gente que de verdad demanda la vivienda y la necesita pero hoy en toda la política del gobierno nacional de Duque de Estados por decreto y demás todo el mundo tiene que aportar para construir su vivienda y fue un obstáculo que encontró el exalcalde Leonardo Puentes porque él iba haciendo su papel muy bien y de una vez le armaron una trifulca que no daban que no tenían se puede apoyar de muchas formas empezando por la mano de obra hacer un ahorro asumir un crédito a largo plazo dentro de sus capacidades monetarias pero yo veía en redes recuerdo tanto perdóneme se botaban al piso y que no es que se lo tenía que dar todo el estado eso no existe y eso pues lo tenía en cuenta la administración actual refleja en el plan de desarrollo más que en mi programa bandera vamos a hacer vivienda y ya lo anunció el señor gobernador para el caso del proyecto cuento con la mano que en día de él y para el segundo caso ya vamos a construir entre los dos con el respaldo también del representante Cristancho se suma la senadora manda dos mil soluciones de vivienda para el caso de Chupal más este proyecto que lo caminamos y vamos para adelante entonces en eso de ideas no nos quedamos cortos vamos a seguir trabajando y vamos a dar respuestas a este tema señor alcalde precisamente en torno a reubicaciones esta semana el juzgado segundo administrativo ordenó al principio en tres meses reubicar las 24 casetas al proyecto de los dictados regional de la Unión ¿qué estrategia están avisando la ministra y la ministra y la ministra y la ministra pues hasta ahora está mi equipo jurídico yo no tengo ningún inconveniente pero ese es otro tema voy a decirles algo para que rían todos ya sabemos de dónde viene el tema y conmigo porque no ganaron y con el otro y con el desalcalde porque no sé qué pasó con él no lo quieren hicieron un chiste jocoso ¿qué delito hay si estuvieran abiertos y en Yopal existiera un bar gay si yo voy al bar gay y me encuentro con el desalcalde a mí me parece lo más ridículo de esta persona y esto tiene nombre aunque Omar me dijo no lo cante y es un equipo de tres pero hay artistas uno tiene un restaurante muy famoso y como dijera alguien pues se la devuelvo con todo el respeto de las damas y los periodistas y mi secretaria acá si alguien tiene los huevos bien puestos soy yo no me tiembro la mano y se dice de carácter y tomo decisiones a ellos les faltan los huevos para salir poner la cara y dar el debate con la altura pero si demandan del municipio se benefician del municipio y mejor no canto la hora entonces para el caso para el caso que me hacen la pregunta el exalcalde me entregó la bandeja de los 14 chicharrones lo que yo no comparto y es un reto que dejé en mi asesor jurídico pues no falta que la rama judicial también le falta herramientas les falta personal y le ponen una mano de trabajo a la rama judicial en unas condiciones para el caso lo ponen también a administrar la ciudad de Yopal y quienes pasan por acá 8 10 12 años no hicieron lo que tenían que hacer en tema de planeación entonces ustedes mismos me dan la razón porque yo hago tanto de planeación lo que si no comparto y ahí si me voy en desacato y me toquenme a la cárcel me voy es que todos se lo achaquen al municipio a solucionar si cuando yo tomé la decisión de parar una caseta allí no lo hicieron menores de edad Martín lo hicieron ciudadanos con cédula de ciudadanía pues cuando se cometen errores pues uno con esa mayoría asume las consecuencias pero lo que no estoy de acuerdo con el fallo es apreciado Gaviria es que ahora nosotros mira bien el municipio que hace y es bueno que nos evaluemos todos yo solo soy un administrador acá pero cuando le dicen que le solucionen el problema a esas personas eso lo incluye a usted Martín a ustedes todos los periodistas porque ustedes pagan sus impuestos independiente que sean periodistas y la orden viene apreciado Gaviria es que le solucionemos el municipio ahora le demos la solución a alguien que no fue perdóneme esto es para evaluarlo y analizarlo yo sé que generó controversia con eso pero ese es el análisis que se tiene que hacer nadie lo llevó con pistola en mano a establecer un sitio allí y para el caso hoy lo puedo aceptar yo en que que las condiciones con COVID-19 económicas son difíciles pero para cuando lo hicieron las condiciones entonces entonces ¿qué falla hubo? ¿dónde estuvo planeación? ¿dónde estuvo el Estado? y obviamente ahí no estuvieron los que hoy se ocultan en redes que pasaron por aquí así fuera siendo gestores sociales no hicieron lo que tenían que hacer se dedicaron a otras cosas y ahí sí me da pena pero si tengo yo nunca hago por costumbre mirar con el retrovisor pero lo que sí quiero decir con ese muerto no cargo yo ¿debo someterme a los fallos de la justicia? muy bien pero yo quiero dar la discusión y por qué el municipio ahora tiene que pagar solo el municipio la responsabilidad donde compartió la falla los señores de las casetas y algunos funcionarios del municipio para el caso planeación pero Gaviria Gerard ha podido contestar dándole un poquito de vueltas a la cosa lo que usted quería preguntar alcalde ayer pues se construyó un hecho lamentable en el parque de la iguana una mujer denuncia que fue agredida por los guardabosques pues sin importar la condición en la que ya está pues ustedes también lanzaron una campaña el día de ayer de la no violencia de la mujer ¿cuál es su posición frente a esto? pues yo me voy a informar primero no quiere decir que no le crea a usted porque usted recoge la noticia y segundo si fue una agresión de parte de ellos pues la rechazo de plano y no la comparto y tercero también hay que preguntar en qué condiciones sucedieron los hechos pero independiente es una mujer y no hay que agredirla es mejor llamar la atención hacer una observación pero no conozco de forma de los hechos me voy a tomar el tiempo para hacer la consulta y si personalmente en nombre de la administración tengo que ir a disculparme con el mayor gusto horario muchísimas gracias mi mamá mi mamá